Hijo, voy a llorar, apunta para otro lado, apunta para otro lado, hijo, que la gente me está viendo, apaga tu chingadera, apágala, la apagas o la apagé yo. Por favor, hijo, apunta para otro lado, se va a enterar mi vieja, mi querida, apunta para otro lado, hijo, van a saber que soy payaso y otras cosas más. Bueno, dice, ay, 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 gracias, 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 aplausos a las mujeres, aplausos a hombres, para todas las mujeres, que se oye el aplauso, eso, un, dos, tres, mujeres, las mujeres es el ser más divino, antes las mujeres eran bonitas porque se vistían con faldas bonitas, hoy las mujeres se visten con pantalones bien apretados, yo quiero decir una cosa, que las mujeres, aguanteme, las mujeres que hoy se visten con pantalones apretados, es que culpan porque todo lo que ya está jugado, aplausos, vamos a dejarlo con música. Cato, no me gusta, gracias. Bueno, acá en el espacio, ya está listo el toro, compadre, ya está listo el toro, vámonos pues, vámonos a la punta, el ejemplar llamado Monjita, ya está listo en el gafón de acero, jinete también. El ejemplar de bajita estatura que ha dado gran espectáculo donde se presenta, hoy lo vamos a ver, se va a ver las caras con un jinete que hace lo posible por divertir al público, siempre ha hecho el terco emocionar al público y quien no lo recuerda cuántas y cuántas veces hizo campeón a ese gran toro, el Batman de Rancho Arcángeles. Hoy lo vemos en los lomos de la Monjita, ojalá la suerte le acompañe y que el señor de Chalma le dé las fuerzas necesarias para divertir a nuestro público, así es que los últimos detalles, últimos arreglos para este toro. Es un toro llamado la Monjita, y ya está listo, listo el toro, nos vamos con la boruca, sí señor, vámonos cerco, échele los kilos mijos, vamos a ver que el cuero se revienta primero, todo listo, listo, listo. Ahí está la boruca, ahí está el zonecito, el jinete se encamina decidido a la jaula de fierro, artefacto metálico de la fama y el dinero, listo los caporales que abren la puerta, que suelta la gamarra, que salga todo bien como debe de ser, que salga montado el jinete para dar diversión al público. El terco ahí está, subido, trepado en el cajón de acero, y ahora sí, midiéndole brito, puesta mi camarada, ahí está la salida, la monjita, y el terco se va, se va, ay caballita, el terco se fue al suelo, en ese resparo clavado de la monjita, el terco perdió el equilibrio, se fue hacia adelante y dijo, ay que se vaya la monja, píndenle el aplauso, chéle la diana, ahí quedó esto señores, en el ambiente del jaripeo, el mejor toro falla, el mejor jinete falla, no hay toro que por bueno que sea, no se le vayan a quedar, ni jinete que no vaya a formar el suelo, así es esto, los toros no tienen palabra de honor, mis amigos, el toro por ahí de manera estratégica se dio un reparo por ahí clavado, el terco perdió el equilibrio, así que no, nos vamos con música. Soy un pobre caminante, sin rujo y sin riesgo, no sé ni de dónde vengo, ni cañosa estoy, pago solito en el mundo, ay que desgraciado soy, ni sé cómo vine al mundo, ni supe cómo ven, ni se crea muy pequeño, cuando vuelva no quede, mi madre, mi padre, no sé quién fue, y este otro está listo, cortale primo, nos vamos a la monta, nos vamos a la monta, estaba bueno el caminante pero está más buena la monta, vámonos pues, André, jinete, vámonos jinete, ya están listos, este ejemplar, es el Rey León, Ricky del barrio, Ricky del barrio, Ricky, sonas Ricky, sonas, el plural, escaldito y preparado, pintado el arillo de fuego, el jinete, pintiendo chacanera, con el corazón dispuesto a emprestar esta bestia del remparo, se llama Rey León, desde que vino ese judía y ese le tomó el sorteo y le brinda su bota, brinda el aplauso, se compromete Ricky con la gente, brindándole la monta y va a hacer todo lo posible que deben los locos del Rey León las cámaras enfocando la salida del toro producción Smart Anthony presente en esta fiesta el saludo cordial de Smart Anthony vamos a los miliquis este reloj y lo dijo listo y preparado el toro el sonecito está puesto el jinete con el compás abierto midiéndole el rinco al toro en el momento que pida puerta a puerta a mis temporales ahí está 1, 2, 3, 4, 5 el rinco y se va y se fue se le barrió por ahí la espuela a la izquierda el rinco y se fue al suelo lo derriba el Rey León no es posible esto pero merece el aplauso no se cae el que no se sube y él se subió y cayó allá vaya sí señor estos son los toros de la selección poblana selección poblana que comanda Martín Cariño mis amigos los toros tendrán el próximo próximo cuarto viernes de cuaresma allá en San Miguel Angostura nos vamos con música que tendemos en la tarima de los éxitos nos vamos con un chiste bueno nos vamos con un chiste para la gente que está así medio despistadona dicen que ya Miguelito con su papá llegaron al mercado como siempre y va pasando el papá y Miguelito por el mercado y dicen Miguelito ¿han visto cómo está un puesto de pollos? ¿sí saben? dicen oye papá ¿por qué los pollos están así? ¿así cómo? así ah ah Miguelito es que los pollos ya se van al cielo ah el cielo se van sí vámonos papá Miguelito siguió caminando con su papá y dice oye papá vengo con un carrito así Miguelito se fue a la escuela el otro día y llegó a la escuela jóvenes cuide su boca ¿está lista la monta? nos vamos a la monta después de un chiste da tiempo da tiempo desmonta de grapa da tiempo da tiempo entonces el papá iba con Miguelito y dice oye papá ¿me puedes comprar un carrito? sí mijito pero Miguelito quedó pensando en lo de los pollos se fue a la escuela el otro día llegó a la escuela pero como siempre que las maestras nunca llegan a la escuela porque se van con otro güey o sea otro maestro lo retiran temprano llega a las 11 de la mañana a su casa corriendo llega corriendo y lo primero que busca es a su mamá ¿y dónde la buscó? en la recámara abre la puerta y va encontrando a su mamá igualito que el pollo así con las patitas para arriba que la encuentra así para arriba y cierra la puerta sale corriendo Miguelito y de pronto escucha que su mamá viene con el trocoronón 4x4 ¿alguien tiene una que venda 4x4? ¿por? ¡papá o papá? ¿qué trae? ¡papá apúrate! ¡apúrate papá! ¡mi mamá! ¿qué traes con tu mamá? ¡mi mamá! ¡se va pa'l cielo! ¿cómo que se habla? ¡sí apúrate! ¡apúrate papá! ¡no más tu compadre! ¡la estás sosteniendo! ¿sí le entendieron? ¡cariño! la monta es la monta de grapa un especialista en las montas espuelita de la soledad se ven los lomos del tabaco cinturón de grapa las piernas por delante mis amigos así es que vamos a admirar la monta todo listo y preparado espuelita en el primer momento que el toro se le preste nos vamos a la monta hay que colocar bien las espuelas en la tabla después como deben de ser las montas de grapa no hay que castigar al toro para que den el mejor espectáculo recuerden que en el ambiente del jaripeo han cambiado las modalidades pero las montas de grapa pues ojalá sean siempre la tabla del pescuezo para que así el toro dé lo que deba de dar todo listo y preparado ahí están los que abren la puerta al cajón el que suelta la camarra bien coordinado que no haya contratiempos espuelita en el momento que usted los dime pertinente nos vamos a la monta el jinete con el compás abierto y ahora sí préstame las medias mi alma que las quiero pa' prestar espuelita bajando con escaleras y todo así es que tiene todo a su favor mi hijo échale fierro papá fierro vengan mis caporales 1,2,3,4,5 el tabaco el tabaco y la espuelita el toro que comienza a reglitear el jinete que aguanta y soporta los reparos de este toro que sigue y sigue dando reparos se enleva en lo alto el jinete bien prendido interesando bien la barca ahí están los caporales tratando de ponerle el café que viene la movida hijo queríamos ver el segundo aire del toro dijo la espuelita hay que se vaya pinche toro hay que quede brinde el aplauso ahí está el aplauso para la espuelita hizo todo lo posible en los lomos de este toro llamado tabaco número 5 y nos vamos con el viento negro viento negro para el gaño y enseguida el tejano el tejano para el ranchero y mientras esto que el otro los dejo buenas manos musicales allá en la tarima de los éxitos o con el audio de música grabada como quiera compadre vámonos arriba a la tarima échale órale pues compadrito muchas gracias ahora si ya estamos por ahí de regreso órale pues por ahí ya que nos solicitaron a unos tenitas por ahí hombre a la gente bonita por ahí que viene de un topolano de Ciruelos y Huacocigo compadre para ellos por ahí para la familia Michoaca por ahí para la gente bonita de Barranca a otra también compadre abro suéltale esto que dice más o menos suena compadre yo no quisiera ser tan borracho pero me gusta de corazón porque se siente rea toda mecha cuando uno se echa el tercer calor tomando vino se van las pelas y las tristezas que da el amor yo he de seguir vaciando botellas para darle gusto a mi corazón en cada truda siento la muerte que ya me lleva para el martión pero de rato me río de verla cuando me empujo el tercer calor el gallo de la soledad nos dice que dedica su monta dedica su monta al santo señor de Chalma así es que él dedica la monta al santo señor de Chalma así es que ojalá le ayude y le acompañe en lo que va a ser en los lomos ahora le se va siempre tal se va siempre tal como como echaron el toro la monjita la monjita como era el terco se va siempre tal porque por ahí vimos al ricky que se le barrió la espuela en ese pretal un poco pues poquito como dice por ahí el dicho hijo Raúl a veces no es mucho toro a veces es mucho mecapal bueno nos vamos a la monta vámonos mijo dedicada a la monta para tanto señor de Chalma de parte del gallo de la soledad así es que mi gallo ahí está brindando la monta nos vamos recién y rápido ahí está la boca órale vamos a ver al gallo el toro va a siempre tal para comodidad de jinete para que no se le barra la espuela en el pretal cuando a veces el pretal es amplio y no aprieta para que no haya esos contratiempos el gallo lo pide sin pretal para que demuestre que es gallo no me vaya a salir gallina hijo todo listo un ejemplar que milita en la selección poblana que comanda el amigo Martín Cariño un toro que proviene de por allá de Miquitlisco del profe ahora que mi profe de San Pedro de San Pedro órale de San Pedro y de Aliciaguaca sí señor órale orgullosamente vámonos a la monta mi gallo cierro mijo cierro a punto de bajarse a los locos cúrta Miquitlisco órale 1, 2, 3 el gallo el gallo los locos de este toro que regletea se va se va se queda ay 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 este toro de arriba el gallo ahí se fue el sueno íntenselo ay ay ave maría santísima este ejemplar de la vida el gallo el toro viento negro bríndele el aplauso ay asperio ejemplar un toro que sabe divertir al público un ejemplar de reparo difícil un toro que cambia un toro que se pagó la carta se pagó la carta alegre y enamorado siempre como rasgo tanto en un encuentro por cuatro dicen que la está estrenando se toma unas vacaciones vengo hasta tarde paseando la gente a veces pregunta ¿en qué trabaja el señor? muchos dicen que en lo grande de Guido va a Nueva York el mapa se quiere comprar una trivalera que roja necesitan valor si alguien anda malo pues no se diga compañero cualquier negocio es bonito porque se gana dinero respeto a los que se avientan porque se rifan el puero cada uno ya está y los no se retornan culeras de que las cosas como andar no traten de componer la envidia no es un buen negocio que eviten tener problemas y un saludo para el señor Brasito y a toda la familia López ¡Ánimo, rezo! ¡El toro está listo! ¡El pueblo viejo a San Pedro! ¡Es muy corta la distancia! ¡El toro está listo! está listo el ejemplar un toro llamado Tejano lo enfrenta el ranchero de la Soledad y por aquí nos dicen que toro y jinete toro y jinete nada más un caporal que intervenga es lo que por aquí nos comenta el ganadero así es que por ahí hay que dejar a que no lo toreen dice también el jinete dice que no lo toreen que lo dejen libre el ganadero pone en las condiciones el jinete de igual manera así es que ahí están parejos ahí están parejos ¡Ahora pues! ¡Libre! el toro con el jinete ¡Nadie se meta! ¡Nadie se meta! ¡Órale pues! para ver qué es lo que ocurre qué va a pasar con este toro llamado Tejano es el ranchero de la Soledad el valiente que hoy caballan los lombos de este toro ya están las condiciones puestas dedique su manta bríndele el aplauso todo se compromete con nuestra gente así es que ranchero mijo con todas las ganas con el corazón puesto y dispuesto enfrentar a las bestias de reparo se llama Tejano un toro que ha ganado torneo ya está pidiendo perdón por ahí en el cajón párenlo muchachos párenlo se le chicharra a lo mejor está muy apretado el barijero venga la bruca póngale el zonecito porque esto es caliente ni se siente vámonos rancheros vámonos chicos primer descuido ranchero mijo que no pasen mucho rato recuerden nadie intervenga toro infinito que se vean las caras los dos solitos la cámara de Marc Anthony enfoca la salida del toro el jinete con el compás abierto tratando de que en el momento oportuno se pueda subir a los lomos de este Tejano todo listo todo listo y preparado fierro mijo fierro punta el jinete el jinete ranchero el toro que se eleva en lo alto el jinete que aguanta y sigue y sigue la mata apriétalo 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 que no es casada ahí está el Tejano ahí está el jinete aguantando es el ranchero de la soledad con este reparo del toro y el jinete con las escuelas en el costillar bien sentado bien prendido ahí está ahí está señores ahí está el cabezal bríndele el aplauso ahí está la monta ahí está la queda de este jinete en los lomos del Tejano ahí está la liana señoras y señores en el jaripeo no hay nada escrito el mejor toro se le queda en algún día y el mejor jinete a veces cae al suelo vamos a esperar que baje por ahí bríndele la mano bríndele la mano para que baje el ranchero de la soledad en este momento va a poner el pie en el suelo y así aplaude la gente eso ándele una queda sensacional a lo mejor si nadie hubiera puesto a condiciones otra cosa hubiera sido pero así pasa bueno de modo nos vamos con el que sigue el penúltimo de compromiso se llamaba a su caso ausente de San Pedro es un turno hijo ahora le dicen que vamos de ayuda ya lo tomó y hoy le queda en la tercera en la tercera la vencida a ver que pasa procura no amargar mi vida procura procura mirarme cuando yo te hablo procura hacer caso y todo va a arreglarse yo sé que tú eres muy inteligente hagamos las bases dulce hasta el corriente a mí no me gusta que hagamos corajes porque el amor se hizo para disfrutarse mi amor te entregó pero dependiendo de cómo me trates y esta es la poderosa banda San Juan con cariño procura aclarar tus ideas digas lo que más te comería procura no amargar mi vida procura mirarme cuando yo te hablo procura hacer caso y todo va a arreglarse yo sé que tú eres muy inteligente hagamos las bases dulce hasta el corriente a mí no me gusta que hagamos corajes porque el amor se hizo para disfrutarse mi amor te entregó pero dependiendo el amor sin que me can no me gusta okey hablando de mercenario señores el próximo lunes 24 de marzo un gran mega bailazo en Quicayante como Atlán Puebla llegan porque Tú los querías ver Grupo Acción Oaxaca Grupo Acción Oaxaca Alternando con sonido mercenario Así es que mis amigos Estará Acción Oaxaca Tocando sus grandes éxitos La 4x4, la Lobo del Año Pollos desplumados, el dinero no es de nadie Gracias a Dios tuviste la culpa Los seis primos Y otros temas más Así es que mis amigos Próximo 24 de marzo Allá en Quicayante con Matlán Puebla Guadalupe y Milita En la selección poblana, sí señor Lo enfrenta El ausente de San Pedro Así es que ausente, mi hijo No se haga ausente, hágase presente Porque ya el toro casi está listo Se llama Bazucazo y ahora sí Súbele, primo, súbele La buruca, eso Vámonos, jinete, hijo Aprovechalo, ahí lo tienes No lo pierdes más Tierra, papá Uno, dos, tres, cuatro El ausente, el ausente Ahí dice que se quede el toro Así quedó Súbete, hijo, súbete Caigan los cabezales Nos vamos con música Ingeniero, nos vamos con música Ahí está la diana Así se llama El fin del mundo de las Juanitas Viene para cerrar este espectáculo Fin del mundo de las Juanitas De hermanos Velázquez Ejemplar que milita en la Selección Poblana Vamos a ver en breve El ranchero Mientras esto que el otro Ingeniero Ingeniero Al fin del mundo lo manda Selección Poblana Es propiedad de ganadería Rancho Las Juanitas De Catán de Osorio Hermanos Velázquez Vamos a ver al fin del mundo Se van sus lomos De este toro El finete ranchero De la Soledad Así es que ranchero Mijo Vámonos con el segundo compromiso El toro que cierra la lista Un ejemplar Que promete Estar buenísimo Es un barril de pólvora El finete entrando al escenario El toro está listo Ya está la boruca Póngale el zonecito Súbele primo Y nos vamos Finete hijo En caliente Ni se siente Lo que vaya a pasar Que suceda de una vez Total Que a palos da Ni Dios lo quita Aunque rieguen agua bendita El finete se encamina Al artefacto metálico Cajón de acero El toro se llama Fin del mundo El ranchero Subiendo los peldaños De este cajón Dispuesto a enfrentar al toro Y la cámara de producción Es allá Anthony Más Anthony Enfocando la salida ¡Fuerte los orales! ¡Poce la chiquita! ¡Poce la chiquita! Me gustaba Sigo Sin palabras El Lobo de Tabasco con el compás abierto a punto de bajarse a los lobos de este toro. Se llama Bucanas, toro de cala, toro de regalo. Con este cerramos la fiesta de aquí, de este poblado de San Antonio Chintepes. Gracias, enhorabuena, que el Santo Señor de Chalva los quiera y los bendiga a todos ustedes, mi gente. Me despido, soy el profe Montes de Castanio Osorio. Ándele, ándele, Lobo. Fierro, mijo, fierro. Ahí lo tienen, no lo piensen más, lo que se vaya a pelar, que se remoje de una vez. Gracias, ingeniero de audio, por permitirme por allá colocar el micrófono en alámbrico para agarrar la fiesta. Agradecemos también a Marc Anthony.